Ahora las mujeres no pueden escuchar que thank you, I'm fine, I'm what are you? Porque dice, no me voy a casar mal con paisano, voy a buscar un extranjero, la misadura. Quería hacer ya realidad su fantasía, no pensó en el fracasso, era optimista y metió su fórmula en una empresa, para casarte por correspondencia. Creía que iba a ser feliz su matrimonio, con ese rico lo que encontró cual demonio. Este es tu banquete, el mala ya no tiene hueso, pero dice, ya le pido, el palindero pido, Rápido, cuente, guásame. Por estar pensando ella en el dinero, quería tener su sueño americano, pero a ellas no pueden escuchar thank you, I'm fine, I love you, porque una vez caen en patea. Y a pesar que le enamoraba a un negrito, quería tener su sueño americano. Y el gringo le salió loco y veterano, después que cojó la moto sueno, como Pilato. O sé que sé, el pastor de la terapia, quería ya realizar su fantasía, y temeroso sueño americano. Ay, chalequín. Thank you, thank you, thank you, thank you, thank you. I love you, I love you, I love you, I love you, you are crazy, you are crazy. Por estar pensando ella en el dinero, quería tener su sueño americano. Y el gringo, el palagado, le dijo, no fucking you. Y ella que no entendía le respondió, no importa que esté fondillo, que mi abuela me lo revienta. Ay, chalequín. Quería hacer ya realidad su fantasía, sin tener su sueño americano. Y me dio su popularidad en una empresa, para casarse por correspondencia. Thank you, thank you, thank you, thank you, thank you. Cayó en bandeja, por la gallúa. Thank you, thank you, thank you, thank you. Cayó en bandeja, por la gallúa. I'm worried, I'm worried, I'm worried. I'm worried, 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 I Gallúa, por estar pensando ella en el dinero, quería tener su sueño americano, creía que iba a ser feliz su matrimonio, con el gringo lo que encontró cual demonio, creía que iba a ser feliz su matrimonio, con el gringo lo que encontró cual demonio, por estar pensando siempre en el dinero.